¡Hey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Jay y esto es You Era Youtube. ¿Qué tal compañeros y compañeras? Y digo compañeras y compañeras porque por lo visto se ha convertido en la forma de saludar a todos los que seguís este canal, a todos los que lo apoyáis y a todos los que comentáis en los vídeos o veis los directos. Así que yo creo que se va a quedar así, mejor que Minijays va a ser compañeros y compañeras, es más fácil, es más sencillo y lo entiende todo Kiski. Así que compañeros y compañeras, muchas gracias por estar aquí y vamos a dar comienzo con el vídeo de noticias de esta semana. Traemos unas cositas bastante chulas, seguramente habéis entrado, los que seáis nuevos, por la portada, por la miniatura. Habréis visto Stranger Things y diréis ¿Y esto qué es? ¿Es cosas de la cuarta temporada? ¿De la nueva temporada mejor dicho? Sí, eso es. Pero también tenemos otras cositas así que no te vayas y mira el vídeo hasta el final porque hay muchas novedades del mundo del anime, videojuegos, ciencia, cine, etcétera, noticias chulas que te van a gustar. Así que no me enrollo mucho más, recordad que podéis seguir mi Instagram, Twitter y Facebook, que dejo la cuenta Paypal, Patreon y el botón de unirse post si queréis colaborar económicamente con el canal. Que os suscribáis, que os queremos mucho Baby Yoda y yo, que somos los del canal, ya para los que no los conozcáis, pues somos los propietarios de este canal, que tienen mucho cachondeo para dar y tomar. Y vamos a darle candela con las noticias de esta semana. Y vamos a comenzar, no con Stranger Things, no, ya sé que estáis impacientes, pero es que tenemos muchas cositas para contaros. Es que no puedo ni, vamos, ni contenerme las cositas que traemos. Y vamos a empezar por anime. En este caso traemos un notición. Antes de comenzar, recordaros que estamos con Librería Legends, una tienda que tiene web, online, Instagram y demás, además de tienda física en Albacete. Si buscáis figuras de merchandising baratas a buen precio, van presto de las buenas, cómics y todo lo relacionado con manga japonés. Así que dejaré las señas en el cajón de descripción. También recordaros que estamos con Retro Game, la tienda más grande de España en lo que a consolas retro y periféricos se refiere. Allí podéis encontrar todo tipo de recreativas de consolas, portátiles de mesa, adaptadores para el móvil y demás. Además tienen precios muy buenos y hasta el 1 de septiembre si ponéis You Eres YouTube en la compra, os hacen un 10% de descuento. Retro Game. Ya llevamos meses, incluso yo creo que un par de años, por lo menos un año, teniendo noticias de lo que sería la posible nueva temporada del anime Blitz, revelando lo que sería lo que es el arco final que se pudo ver en los mangas, pero que no pudimos ver en el anime, lo cual nos dejó bastante con el culo torcido, en plan de, ¿qué leches pasa aquí? ¿Por qué leches no sacan esta temporada? Aquí se acaba, pero sí buscando el manga como loco, diciendo yo quiero ver el final. Y en el manga lo pudimos disfrutar, pero el anime era tan bueno, enamoró a tanta gente, gustó tanto, que con tanta carisma que tenían los personajes que dijimos, puñetas, tienen que sacarlo. Y después del aniversario, en este caso, el autor dijo, ¡qué puñetas va a salir el anime! Así que han dicho que su arco final se revelará, junto con los nuevos detalles, en diciembre, en navidades seguramente. Así que estamos a un mes, estamos a menos de un mes, seguramente en breve tengamos noticias. Según lo han dicho en la cuenta oficial de Twitter, se ha hecho la adaptación del anime, o sea, del manga al anime, ilustrado por Titecubo, ¿vale? O sea, bastante chulo. Se anuncia lo que es la novedad el próximo 18 de diciembre, o sea, que queda exactamente un mes, estamos a 13, bueno, más o menos un mes. Y en este caso, sean el Jan Festa 22. Así que veremos a ver si se centrará lo que es en el arco de la guerra sanguienta de los mil años. Si no habéis visto el manga, seguramente digáis, ¿pero esto qué es? Para los que ya habéis visto, seguramente estaréis diciendo, la que se viene encima, ¿por qué va a haber leches? Va a haber leches como panes, va a haber unas sorpresas que no veáis. Que no veáis, porque es que el manga es impresionante lo que es el arco final, y no os esperáis. No os esperáis lo que viene. Así que si no habéis visto el manga y queréis ver el anime, ya no lo leáis. No leáis el manga, no. Ahora ve, esperados al anime y así os sorprenderá. Así no os destripan nada. Está muy chulo. La serie se titulará Blitz Xenem Kesen Gen. No sé qué traducción tendrá, bueno, entiendo que sea la guerra sanguienta de los mil años. Me queda mejor así. Así que bueno, pues nada, no tenemos aún fecha de confirmación. Ya sabemos que con el COVID y demás se han retrasado muchas producciones en varios sectores. Y en este caso, una de estas series. Para que no sepa qué es esta serie, lo recalcamos. Una breve sinopsis. Blitz Ichigo Kurosaki es un estudiante de preparatoria, muy normal. Ahí un poco cerrado, introvertido, que va viviendo tranquilo hasta que su familia es atacada por un Hollow, que es un espíritu corrupto que devora almas humanas. Entonces conoce a una Shinigami llamada Rukia, la cual le echa un cable para descubrir sus poderes y ayudar a su familia y se convierte en un Shinigami sustituto hasta que va conociéndose más detalle de su vida. No voy a desvelar mucho más. Esto sería la noticia de Blitz. Vamos a pasar ahora... ¿Qué? ¿Queréis que hable de Strangers Things? No. Aún no. Vamos a esperar un poquito. Vamos a hablar ahora de lo que sería otra noticia que podríamos englobar entre anime y cine. O y series. Ya sé que estáis impacientes y yo me enrollo mucho, pero bueno, no os perdéis ningún detalle, porque está muy bien. Y es que para los fans de One Piece, atentos, se viene la serie live action, en este caso generada por Netflix. Obviamente muchos fans están diciendo que puede ser una caca y otros que puede ser muy buena. No sé cómo será. La verdad es que ya han anunciado el reparto. Lo tenemos aquí. El manga es la leche. Ha sido vendido de la leche. Ha vendido una cantidad de 500 millones de volúmenes desde que salió en 2015. O sea, una barbaridad. Pero en este caso han decidido adaptarlo. Y como todo, ya sabemos que Netflix, como en The Ad Note, puede sacar un mojón como un castillo. Madre mía, qué peste llegaba hasta aquí. O sacar una cosa buena. Veremos a ver qué tal. De momento tenemos el reparto. En este caso, a Nami la interpretará Emily Ruth. A Usopp será Jacob Romero Gibson. Y no sé, veremos a más. A Sanji, por ejemplo, sería Taz Skylar. Y bueno, tenemos muchos más detallitos. Os estoy dejando las imágenes de los actores de live action aquí detrás. Y bueno, pues a ver qué nos cuentan en esta historia. Obviamente, Ichiro Oda está detrás. Para supervisar todo el proyecto. Esperemos que se ponga a su sitio y diga, aquí no se hacen mojones. Aquí se hace la serie como la he hecho yo, porque a todo el mundo le gusta. Y bueno, de momento estamos esperando a la fecha. A ver si nos anuncia ya cuándo va a salir. Que tenemos muchas ganas. Por otro lado, vamos a ir con otra noticia. En este caso, de videojuegos. Hombre, no vamos a contar noticias de videojuegos. Si os mola, un huevo. A mí también. Pues en este caso se ha anunciado ya lo que lo lleváis viendo meses. Seguramente los fans ya sepáis todos los detalles. Pero ya han anunciado que es el GTA Trilogy. La remasterización del GTA III, del GTA Vice City y del GTA San Andreas. Y los gráficos tienen muy, muy buena pinta. La verdad. O sea, yo me quedo loco cuando lo he estado viendo. La verdad es que sobre todo el San Andreas. Obviamente los tres son buenísimos. Yo he jugado al III. Y si es cierto que era el primero de mundo abierto en tres dimensiones. Y que te dejaba bastante satisfecho. Aunque callas al agua y te ahogabas. Pues no sabía nada del pobre hombre. Luego tuvimos el Vice City. Que con la banda sonora ya encandilaba a cualquiera. Y luego vino el San Andreas. Que era el más tocho hasta la fecha. Salió para la Playstation 2. Para los jóvenes. Pues obviamente no sabéis ni qué puñetas es. Para los veteranos pues sí. Pero bueno, estaréis viendo las imágenes. Y la verdad es que la remasterización está muy, muy chula. Por lo menos de mi punto de vista. Veremos a ver qué tal lo gestionan. Pero bueno, en breve saldrá ya los juegos. Así que irá ahorrando porque seguramente no los vendan baratos. Eso sí. Rockstar los va a vender caretes. Saldrá para Playstation 5 y Xbox Series. Y esperemos que también para Playstation 4. Seguramente para Nintendo Switch también salga. Vamos a pasar con otra noticia. A ver, fans de Fortnite. Niños, rata. Toda la gente que se pasa aquí horas jugando a este juego. Que yo no entiendo porque yo soy de Counter Strike. Atentos porque va a salir lo que es la nueva skin. Las nuevas skins de Naruto para Fortnite. Eso es. Skins de Naruto para Fortnite. Saldrá de Naruto, Sakura, Sasuke. Digo Sakura, sí, Sakura. Sakura, Sasuke, Kakashi. Una mochila con el pergamino prohibido. Un pico en forma de Shuriken. Una mochila con forma de uno de los perros de Kakashi. Y un pico con forma de Kunais gemelos. Ya tenéis algunas imágenes por ahí. Así que bueno, yo las estoy poniendo detrás. Así que bueno, espero que os more. Vamos a darle ya candela, ¿no? ¿Estáis ansiosos por Stranger Things? Sí, eso es. Se ha anunciado ya, bueno, se ha hecho un tráiler ya. Con el aniversario de Stranger Things. De lo que es la cuarta temporada. En la que salen los protagonistas. La verdad es que ya salen algo viejos. Ya salen bastante creciditos. Y es que han pasado unos cuantos años, ¿vale? Desde que la anunciaron. O sea, desde que cerró la tercera temporada. En este caso, más de dos años. En el trade se ve que vuelven a Hawkins. Que son las vacaciones de verano. Y bueno, pues nos deja bastante interrogantes. En cuanto a la fecha. No nos han desvelado en qué fecha será de 2022. Obviamente sabemos que en 2022. Pero van dando pequeños detalles. Desvejará verdades de las que antes solo habíamos adelantado pistas. Según han comentado en la Comic Con. En la Comic Con de Nueva York. En este caso, los hermanos Daffer están deseando darle candela. Pero ya sabemos que el COVID lo retrasó bastante. Según han comentado sus declaraciones. Una dosis de acción nunca vista hasta el momento. A un nivel que hasta ahora no habíamos hecho. Pero obviamente en el trade los vemos adultos. Los vemos adultos. Ya tirando, ya tienen pelos en los huevos. Lo de que Hopper sigue vivo. Pues no lo sabemos. Se sospecha. Para todos los que visteis. Atentos, spoiler. Si no habéis visto la serie. No veáis esto. Porque viene spoiler. Para todos los que habéis visto la serie. Pues obviamente en el final del último capítulo. La tercera temporada. Si saltáis los créditos. Véis como hablan los rusos de un americano. No se sabe si Hopper traspasó la frontera. Al mundo de las sombras. Y luego le recuperaron los rusos. A abrir el portal de nuevo. O si por el contrario Hopper murió. Es una incógnita. La verdad que es una pena. Porque es un personaje super carismático. Y deja bastante chafado a C. A 11. Vamos. Por otro lado tenemos varias incógnitas. Que estamos esperando que nos desvelen. Los poderes de C. Se recuperan o no se recuperan. Porque estaba ahí que no le salía. Aparte en el trade vemos como que la tienen haciendo un poco de bullying. En el instituto. Y aunque cuenta que todo va fantástico. A Mike. En realidad lo está pasando fatal. Y luego veremos a ver qué pasa con el azotamente. Si entendemos que será el enemigo. Obviamente. Porque en el último capítulo. Vemos como el universo este. Paralelo. Pues sigue estando por ahí el bichejo. Así que bueno. Estaremos atentos a lo que nos van a ir desvelando. Poquito a poco. Vemos además. Que todos los personajes están bastante crecidos. Se ve a los Bayers. Y a 11 en California. Por lo que bueno. Veremos a ver si vuelven a Hawkins. Si vuelven a la casa. Si pasa algo con la organización que el laboratorio de Hawkins. Esperaremos. No sabes. Además. Han dicho que se van a inspirar en varias películas. ¿Vale? En este caso. El rey pescador. El silencio. Los corderos. Pero ese capítulo tienes en la leche. Ace Ventura. Tienes un email. Billy Madison. A todo gas. Tokyo Race. Que eso no sé cómo es ya. Y Harry Potter. A Cámara Secreta. Y The Goodson. El buen hijo. De esa peli estelita marinera. Así que bueno. No voy a enrollarme más. Vamos a darle candela. Con otra noticia. En este caso de videojuegos. Para los fans de Final Fantasy. Llevan anunciando bastante tiempo. Lo que es el Pixel Remaster. Que van a sacar la remasterización Pixel. De los Final Fantasy. Del 1 al 6. Ya la hora. El 6 por lo menos. Se merece un remake. Grande como lo ha sido el 7. Pero bueno. La gente que no ha jugado. Pues obviamente lo desconoce totalmente. Y en este caso. Final Fantasy 5 Pixel Remaster. Ya está a la venta en Steam. Y en las stores de Android iOS respectivas. Si estáis esperando ver un juego. Con unos graficazos de la leche. Pues obviamente no. Se ha hecho un lavado. Un lavado de los píxeles en 2D. ¿Vale? Para las plataformas modernas. La banda no ha sido renovada. Bajo la supervisión del maestro. Nubou Uematsu. Que es el compositor del juego original. Y por supuesto. Los cambios en jugabilidad. Incluye una interfaz más modernizada. Opciones para el combate automático. Y muchas más novedades. Si os gustaron los juegos. Del 1 al 6. Y dijiste. Leches. No puedo tener mi dispositivo. O lo tengo en emuladores. Pero podrían darle un toquecillo. Aquí lo tenéis. El vídeo lo tenéis detrás. Le han dado un lavado de cara. Bastante agradable. O sea que. Si os gustan los Final Fantasy. Aquí tenéis. El estilo clásico. Con gráficos un poquito. Remordenizados. Perdón. Madre mía. Ya como estamos hoy. Y bueno. Pues espero que os mole. Y vamos a ir cerrando. Lo que sería la sección de noticias. Y en este caso. Tenemos dos. Dos estrenos. Bueno. Dos estrenos. Dos anuncios. Por un lado. El avance. De algunos conceptos. O sea. Algunos diseños conceptuales. Perdón. De lo que sería Obi-Wan Kenobi. La serie que va a protagonizar. Esperemos. El Warmar Gregor. Propiedad de Disney. Obviamente Disney saca cosas como churros de Star Wars. Porque lo ha comprado. Y le rentan. Vamos a ir a verlas. Aunque sea un mojón. Y luego ya la criticaremos. Y en este caso. Pues se ve. La batalla entre Obi-Wan y Darth Vader. Se ve. A Obi-Wan. Bastante cascado. Sobre un. No sé. No es un banta. No sé qué bichos. Es el de la tropa. Que parece un elefante escuálido. Ahí bastante viejo. Aunque sí parece. De Warmar Gregor. Se ve. Una estación espacial. O un templo Jedi. Bueno. Jedi no. Mejor dicho. Sith. Con la. La guardia imperial. Y alguna ave. Es decir. De momento nos han compartido. Solo estas. Estas imágenes. Y toda la gente está hablando. Del regreso. Pues en este caso. De tanto de Warmar Gregor. Como. No me acuerdo. Como se llamaba. El que hacía. Christensen. No me acuerdo. Como se llamaba. El. El que hacía de Darth Vader. En las antiguas. Se me ha olvidado el nombre. Así que bueno. Y la otra. Es los cazafontas más. Pues bastante tiempo. Ya más de un año. Escuchando el trailer. Digo. El anuncio. De la nueva película. De cazafontas más. Tras la mierda esa. Que hicieron. Que no había que Dios. Que la aguantara. Que fue la nueva esa. Que sacaron con tías. No porque sea sexista. Sino porque era una mierda. Y. Y ahora han sacado una. Que tiene muy muy buena pinta. Veremos si es. Un. Si es masticado de lo antiguo. Es decir. Si es un refrito. O si es algo nuevo. La verdad es que tiene buenos efectos. Tiene bastante acción. Por lo menos. Por lo que hemos visto en el trailer. Incluso puede que regresen los protagonistas. Porque al final del trailer. Se ven a cuatro cuerpos más viejunos. Que todas las cosas. Que una pasarruga. Cogiendo los estos. Los. Los. Cañones de protones. Y diciendo. Nos echa medio menos. Así que bueno. Esperemos que estén. Y con. Que estén todos. Y. Vamos a ir cerrando. En este caso. Vamos a hacer. Ya la última sección. Como sabéis. Hacemos análisis de canales. Y hoy tenemos algo muy chulo. Y es que vamos a analizar. Un canal bastante guapo. Si queréis ahí en esta sección. Eso. Tienes que escribirme en Instagram. Twitter. O Facebook. O en el cajón de comentarios. Y decirme. Oye. Jey. Que quiero. Quiero salir en esta sección. Quiero que analices mi canal de YouTube. O si tienes una web guapa también. O si tienes un canal de Instagram. Venga. Vamos a abrirlo. El abanico de Instagram también. Si tenéis algún Instagram guay. Pues me lo comentáis. Y lo promocionamos en el canal. ¿Vale? Además vamos a ir ampliando entrevistas. Tenemos algo preparado con. Con este caso. Con Battlezone. MX. Y con. La zona Retro 77. Que no voy a desvelar más detalles. Ah. Y eso sí. Mandar. Un saludete. A algunos de los amigos. Pero ahora al final del vídeo. Y bueno. Vamos a darle candela. En este caso. Vamos a hablar de. La web. Board to Play. En este caso. Es una web. De videojuegos. Tiene canal de YouTube. ¿Vale? Pero vamos a centrarnos en la web. Porque la web. Lleva bastante tiempo. Lleva funcionando. Desde 2011. Es una web. De videojuegos independiente. Y en este caso. Está especializada en análisis. De videojuegos. Reportajes retro. Y artículos de opinión. Hay que destacar. De esta web. Que no es una web comercial. Con esto. Quiero destacar. Que no vais a encontrar notas. Como. Molesto que les nombre. Otras web. Que quizás están condicionadas. Por lo que le diga el cliente. El cliente. Hablamos de las. De las empresas. Que les ceden videojuegos. Y que les dan. Las novedades. Y demás. Sino que aquí. Hacen un análisis real. Una opinión personal. Mejor dicho. De lo que les parece un juego. Si el juego les parece bonito. Lo van a decir. Si le parece un mojón. También lo van a decir. Por eso es una web. Que tiene tanto. Tanto éxito. Es un equipo. Formado por jugadores. Que pertenece a la generación. De los 80. Y han sido testigos. De la evolución más importante. Que ha experimentado el videojuego. Como medio. De hecho. Lo han disfrutado tanto. Que han podido. Jugar a juegos. De todas las épocas. Vivieron desde la introducción. De las consolas domésticas. Hasta lo que es. El cambio de 16 bits. Y pasar a las tres dimensiones. Fueron testigos. De la materialización de polígonos. Según sus propias palabras. Y de la efímera generación ciber. Que fue la antesala. De lo que es. El multiplayer. De hoy en día. Vale. Para los que no lo sepáis. Había salones ciber. En los que os metíais. Y podíais jugar en red. Antes de tener internet. En More to Play. Como dice su propio autor. Siempre ondeamos la bandera de actualidad. Y el estandarte retro. Con la misma fuerza. El canal de YouTube. Es bastante joven. Y no. Apenas tiene dos años. Según nos comenta el autor. Y tampoco es que tengan. Muchos vídeos. Tiene algún unboxing. Y algún análisis. De algún videojuego. Pero oye. Lo que quieren sobre todo. Es que sea un acompañamiento a la web. Porque su núcleo principal. Es la web. Según indica su autor. Siguen apostando fuertemente. Por el formato escrito. Y nosotros también le apoyamos. Que nadie se hace que leer. Si no nos volvemos unos cazurros. Dicen que son de los que opinan. Que es importante parar. Y dedicar un momento. Cada día a leer. Y si es de tu afición favorita. Pues que cojones. Pues mucho mejor. Algo que sin duda. Les define es el esfuerzo. El cuidado y la calidad. Así que nada. Si os queréis pasar. Para leer artículos chulos. Artículos sinceros. Sobre todo. De videojuegos. Comentarios retro. Hacen algún sorteo. Que está bastante bien. Pues pasados por su web. Se llama Born to Play. Born to Play. Para los hispanohablantes. Así que bueno. Pues ya sabéis. Si queréis buscar un lugar. Donde hacen un tributo al videojuego. Como Dios manda. Pues pasados por Born to Play. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Recordaros. Que tenemos programadas bastantes cositas. A ver si hago un unboxing este jueves. No sé si me dará tiempo. Que tenemos lo que es la sección del metaverso. Que ya irá ampliando información de lo que es un metaverso y demás. Y poquito más. Que no olvidéis suscribiros. Dale like. Y a la campanita. Y muchas gracias por pasaros. Un abrazo. Y a que no se me olvida. Un saludo a Chris Tuber. Que es un tío muy grande. Que tiene un canal bastante chulo. Que hace unos directos de fútbol y de Fortnite bastante guapos. Pasados por su canal. Y aunque no os paréis. Yo quería mandarle un saludo. Y desde aquí te lo mando. Un abrazo Chris Tuber. Nos vemos. Chao, chao.